Hola Coffee Lovers, bienvenidos a un nuevo episodio de Barista Mario TV. El día de hoy vamos a hablar sobre el SK y los cursos del SK. Así que hemos recopilado muchas preguntas que ustedes tienen para poder responderlos a la perfección y no les queda ninguna duda sobre el SK, las certificaciones y los cursos del SK. Así que acompáñenme a este episodio. El SK, como sus siglas lo dicen, son la Asociación de Cafés Especiales Ahora del Mundo. ¿Por qué es importante el trabajo del SK? Porque el SK ha creado muchas herramientas, muchos documentos, mucha investigación de lo que actualmente mueve el mundo del café y el mundo del café de la especialidad. Algunos ejemplos son la famosa Rueda del Sabor, como podemos ver acá atrás. Tenemos también el formato de catación, tenemos estudios sobre el análisis del agua, el impacto del trabajo de los baristas en la cafetería. En fin, es una asociación que ha aportado muchísimo a la cadena de valor del café. Sobre todo de la producción para arriba. De la producción para abajo hay otros organismos que se encargan más de eso, pero el SK está involucrado en todo esto. Uno de sus programas más exitosos, por no decir el más exitoso, es la educación formalizada de los profesionales de café. Uno de los problemas que teníamos en el mundo del café, no había ningún lugar donde tú podías estudiar esto. No había universidades, no habían cursos. Simplemente la vida te llevaba a estos trabajos. Eras ingeniero químico, ingeniero civil, estabas buscando un trabajo para pagarte la comida y el arriendo mientras eras estudiante en la universidad. No era una carrera formalizada. Entonces el SK empezó a hacer los cursos de barista, de brewing, de café verde, de catación. Y esto ha permitido tener un programa ya de muchas décadas que certifican a baristas, tostadores, catadores y profesionales. Y sigue avanzando. Bueno, el SK tiene varios programas. El más importante, el principal y el que es más famoso a nivel mundial es la certificación de barista. Luego también ofrece The Brewing, que es café filtrado, catación, análisis de café verde y tuerste. Tiene esos cinco y está agregando nuevos como, por ejemplo, sostenibilidad y técnico de máquinas, pero son programas nuevos que están surgiendo ahora. En MISI actualmente ofrecemos los cuatro más famosos, los más conocidos y los que más quieren las personas, que son barista, brewing, que es café filtrado, catación y tuerste. Luego queremos implementar más, pero con estos cuatro ya podemos formar a profesionales a nivel internacional de mucha categoría. La primera es profesionalizar tus conocimientos. Si tienes conocimientos y experiencia en café, este es el título más grande y prestigioso que existe en estas ramas que ofrece el SK. Si no tienes el conocimiento, esto aparte de una certificación, también es un curso. Y en MISI nos tomamos a pecho enseñarte y que tú puedas pasar todos los exámenes para que puedas conseguir trabajo, tener una nueva oportunidad, una nueva carrera, algo nuevo en el currículum. Entonces eso es lo principal, formar profesionales, certificarlos para que puedan obtener trabajo. Y algo que me benefició a mí y sobre todo cuando estás empezando en el mundo del café es darte esa confianza de que tú tienes los conocimientos y que puedes aplicarlos en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es la siguiente? Esto es una excelente pregunta, ya que Coffee Expert no es un curso ofrecido por la SCA, sino más bien es un paquete que hacemos exclusivamente aquí en MISI, Mario Drogo Coffee Institute, que incluye dos certificaciones SCA, barista principiante y barista intermedio, pero adicionalmente tenemos módulos como, por ejemplo, emprendimiento, cafetería, tueste, catación. Lo que queremos es que sea un paquete completo, comprimido, pero con muchísima calidad y que el estudiante salga con mucha confianza y con una nueva perspectiva en el mundo del café. Entonces Coffee Expert es un programa exclusivo que contiene cursos y certificaciones SCA, pero adicionalmente tiene cursos que solo los damos acá en Mario Drogo Coffee Institute. Es una excelente pregunta. Sí, les puedo contar algunos casos de éxito. Por ejemplo, tengo estudiantes míos que actualmente trabajan en Australia, en Europa, en Asia, en América Latina, por todo el Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces ahí tenemos muchos casos de éxito. Podemos hablar de Pablo Romero en Canadá, Miguel León en Canadá, Diana Córdoba en Europa. Tenemos estudiantes en Australia, en Estados Unidos, incluso el caso mío. Yo hoy por hoy soy profesor, certificador, experto en café y tengo toda esta experiencia. Pero yo empecé como ustedes y como muchas personas interesadas. Empecé obviamente con trabajo, con experiencia, pero luego fui obteniendo mis títulos hasta que finalmente me convertí en el primer certificador SCA del Ecuador. Otros casos de éxito no son solo personas que están consiguiendo trabajos afuera internacionalmente. También tenemos muchos ejemplos de personas que trabajaban en cafetería, y han llevado su cafetería a otro nivel, han abierto más puntos en otras ciudades del país. También tenemos emprendedores, personas que están emprendiendo en café, sacan su propia marca de café, son bloggers, influencers, visitan cafeterías. La verdad es que yo digo que no hay límite y no hay techo para todas las oportunidades que se te pueden abrir siendo un profesional de café certificado por nosotros aquí en ME Coffee Institute. Perfecto, ¿qué vamos a ver en el SCA, que es parte del Coffee Expert? Primero que nada, tenemos dos cursos, el barista principiante y barista intermedio certificado por el SCA. En el principiante es muy enfocado primero en la historia del café, la teoría, tenemos que tener todo ese conocimiento para poder entender y valorar la materia prima, y luego nos enfocamos en hacer el espresso perfecto, calibrar el molino y cómo texturizar la leche para hacer arte latte. Todo eso vemos en el primer día. En el segundo y tercer día, que es el barista intermedio, adicionalmente a profundizar en el espresso, que es la base de todas las bebidas y todas las bebidas que salen de las cafeterías, también profundizamos en el arte latte, la leche, la calidad, y seguimos practicando. Adicionalmente, también vemos principios de catación, vemos principios de café filtrados, entonces todo esto te da las herramientas para poder ser un barista certificado y más que certificado, con el conocimiento para hacer una taza excelente de café y continuar en tu mundo cafetero. Adicionalmente, en Coffee Expert, con mi equipo, nos sentamos y dijimos qué son las preguntas que más quieren, qué es lo que más quieren saber los estudiantes, aparte de lo que vemos en barista principiante intermedio de la SCA. Entonces nos dimos cuenta que muchos de ellos querían profundizar en catación, en tueste y en emprendimiento en el sentido de abrir una cafetería. Esas son las preguntas que más nos hacían, así que decidimos hacer un módulo adicional, que es el tercer módulo de la SCA, de Coffee Expert, que ahí lo que hacemos es enfocarnos en un curso de catación, un curso de tueste y dos cursos enfocados a emprendimiento y a cómo abrir una cafetería. Una de las partes más nuevas e interesantes que estamos haciendo es cómo armar tu propio business plan para poder sacar una cafetería. Yo creo que eso es una información muy valiosa que yo hubiera querido tener cuando empecé en este mundo cafetero. Por supuesto que sí. No solo vas a aprender a hacer café, sino que lo vas a entender. Si ya te gustaba y lo valorabas, lo vas a entender y valorar muchísimo más. Si ya hacías buen café, vas a hacer mejor café. Y si no hacías café o no te salía tan rico y no sabías por qué, vas a aprender a hacer un café igual o mejor que en la cafetería que más te gusta a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!